Este pibito la rompe, dejen de bardearlo la concha de su madre porque se la van a ver conmigo ¿Qué dijiste de la Nordeltus Arm, hijo de puta? Bueno chicos, acá estamos en el tercer día de YouTube Space Yo iba a ver unas fiestas, va a estar buenísimo Y va a estar un poco tenso porque como ustedes saben Me encontré al de 20 Era buena onda y todo al final Fue muy buena onda conmigo Pero hoy va a estar de vuelta y no sé cómo reaccione Así que bueno, vamos a ir Es el tercer día, vamos a pasar genial Hay una fiesta, así que bueno, vayamos Y entremos a YouTube Space Popa Bueno, estamos entrando acá A un Ahora estamos entrando A una charla que van a dar De 5 horas Y así es, pero bueno Y poco ¿Qué onda gente? Estamos en el vlog de Nordeltus Este pibito la rompe Dejen de barriarlo la concha de su madre Porque se la van a ver conmigo ¿Qué dijiste de la Nordeltus Arm, hijo de puta? Para vos, Nordeltus Bueno, acá el de mente agarró la cámara Sí, bueno, buenísimo ¿Todo? Sí, entonces para nosotros El Popa Space es una oportunidad enorme Increíble de celebrar El poder que tiene esta comunidad de YouTube Ese ruido, esa energía que vimos recién Y nosotros creíble mucho Y que queremos potenciar One Eternity Later Bueno chicos, ahora hay como una Un pequeño Una pequeña merienda Porque acaban de terminar de ver la verdad Acaban de terminar de ver la charla Así que bueno Wow Ahora hay un pequeño recreo Donde se come Ya todo el mundo comiendo Es un lío bárbaro, miren Es una masa de gente En realidad una masa de YouTubers De mucha gente Y bueno, juntos comiendo Bueno chicos, ahí está María Becerra Es una YouTuber que me criticó un montón Cuando no tenía tantos seguidores Él es Nordeltus Un niño de 12 años Pero no un niño como los demás Él tiene una vida un poco más lujosa Que la de los demás niños Tiene mayordomos Mucamas Y gente que está a su servicio Así que bueno Vamos a ir a saludarla Hola María ¿Puedo hacer otro video? No, nunca más Nunca más Bueno Muchas gracias por el video No, de nada Se buñó Se buñó el demente Pero bueno Así está todo el evento No lo puedo creer Me agarró la raíz ¿Por qué te van a hacer? ¿Por qué te van a hacer? Es una locura que se me ocurrió El tatuaje es en hebreo Es como el nombre de Dios en hebreo antiguo De que es mi canal De cosas medias esotéricas, medias místicas A Nordeltu lo mismo Acá estaban dando la charla La conferencia de YouTube Space Buenos Aires Y si, allí es Acá estábamos todos los youtubers Duraba 3 horas Pero bueno, están todos comiendo ahí En el pasillito Yo me tomé unas bebidas Y bueno, continuemos, tengo acá anteojos No sé por qué Y bueno, acá pueden ver que estoy sentado en el sillón Ahora voy a dar una charla a todos los youtubers La charla es acerca de cómo soportar el hate Así que bueno Pasa Al principio cuando me invitaron No lo pude creer que yo durante una charla El de mente de cómo soportar el hate Pero bueno Pero bueno, me dijeron a mí Por eso de que tengo más haters Me van a hacer una lavo y estar sentado acá Ahora me van a entrar a Instagram Y me van a preguntar la pregunta de De cómo superar el hate Te digo no Te digo no Vamos Que baile Pusieron a bailar al niño Es de momento Es de momento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!